No te quiero espantar pero ya estamos en los últimos 10 días antes de que se acabe la temporada Y salieron nuevas misiones y el día de hoy me vas a acompañar a sacar las misiones de paseo del muñeco de prueba Así es, llegaron nuevas misiones las cuales nos van a pedir que agarremos autos deportivos Y hagamos distintas cosas con ellos Vamos adentro de una partida para enseñarte más o menos como nos vamos a divertir Nuestro querido amigo muñeco de pruebas nos pide que por favor consigamos autos deportivos Que son estos Y vamos a tener que hacer bastantes cosas Hay una misión que nos pide dar 3000 metros de distancia recorrida con un vehículo Vamos por ella Distancia recorrida con un auto deportivo completada Hay otra misión que nos pide visitar 4 ubicaciones con nombre A mi nada más me faltaba una Y como ven ahí está nuestra misión completada Bastante bien Una misión nos va a pedir con el auto deportivo que atropellemos gente O que hagamos daño mientras estamos en un auto Entonces Venga amigo por distraído recargamos No me hagas más daño No me hagas más daño No tengo balas No puedo usar el agua control Te atropello Vámonos de aquí No Vámonos 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 La temporada está por acabarse Mira Había otra misión que decía que tenemos que gastar dinero en máquinas expendedoras Y no las llevamos Simplemente gasten bastante oro Ya la temporada está por terminar Así que gastense todo Otra misión de esta semana Nos pide que carguemos gasolina de vehículos deportivos Nos pide que carguemos 50 de gas Ahí está listo Misión completada Bastante bien Tenemos que entregar un vehículo al muñeco de pruebas Y aquí está el muñeco de pruebas Se lo entregamos Y listo El chiste es que tenemos que llevar un vehículo deportivo a esta ubicación en el mapa Exactamente aquí La otra misión nos dice que con un vehículo deportivo tenemos que destruir objetos Es que mejor que destruir aquí todo Eh, eh, eh Va a explotar, va a explotar Ah, mira Contó así Destrayendo el vehículo y rompiendo todo me lo contó Eh Estuvo bastante bien, eh Regresamos con nuestro amigo muñeco de pruebas Aquí está Y dice que tenemos que comprar servicios En este caso Disfrazarme de una cosa es un artículo Y como estamos dentro de la tormenta Lo podemos hacer varias veces Ahí está Lo compramos 3 veces Y con eso nos da nuestra misión Bastante bien Rapidísimo, eh Y como última misión Nos piden comprar artículos en diferentes partidas En este caso yo compro esto En 5 partidas Y ya tenemos nuestra misión completada ¿Verdad? Muchísimas gracias Mi queridísimo NPC Me acaba de salir una misión secreta Vamos a ver que después de terminar Estas misiones Nos van a dar nuestra pantalla de carga Que se llama Tentaciones Stigia Imposible No mirar Vamos a equiparla Y con eso tendremos ahora sí Oficialmente las misiones terminadas De muñeco de pruebas Amigo Dios Sí Amigo Miso